Muy buenos días a todos y todas. Me sumo a los vocativos de especial, saludo a Paul, Carolina, Pamela y felicito la organización de estos encuentros que generan espacios de diálogo, ¿verdad? Y que para este cambio continuo al cual estamos enfrentados y esta redefinición del mundo del trabajo, por cierto que el diálogo es un tema central. La idea de poder establecer algún espacio de conversación después quizá en el café o algunas preguntas es poder conversar desde la seguridad y salud en el trabajo, pero no desde una perspectiva del checklist del cumplimiento, ¿verdad? El checklist del cumplimiento, por cierto, que se debe cumplir porque son las obligaciones legales, pero también son obligaciones éticas, por cierto. Pero el foco de la conversación va más en torno a cómo lo abordamos desde una visión estratégica de las organizaciones, entendiendo que la seguridad y salud en el trabajo es un tema gravitante en torno a lo que es la productividad en el trabajo. Y ustedes, que están a cargo de gestión de personas, por cierto, ¿quién mejor que ustedes lo sabe? Entonces, la idea es conversar en torno a aquello. ¿Qué es lo que tenemos? Por ponerlo en contexto, algunos datos de contexto, esto es fuente de organización internacional del trabajo. Tenemos que en el mundo, cada 15 segundos, un trabajador o una persona trabajadora muere por efecto de un accidente o una enfermedad. Cada 15 segundos alguien está muriendo. O sea, contemos, para 15 segundos y alguien falleció a causa del trabajo. Además, cada 15 segundos, 160 trabajadores tienen un accidente laboral, que no es menor, porque muchos de esos accidentes también pueden repercutir en accidentes graves, que significan caídas en altura, multifracturas, amputaciones, etc. Eso significa que 6.300 personas mueren al día por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y eso es 2,3 millones al año. Y anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes del trabajo. Claramente es un tema al cual tenemos que abordar, porque además generan ausentismo laboral. Esto, por cierto, que tiene un costo enorme para las personas, como un costo humano, ese capital social del cual estaban hablando, ¿verdad? Pero además tiene un costo económico. De acuerdo a los estudios de la OIT, el costo mundial de este tipo de accidentes y enfermedades laborales genera una pérdida del Producto Interno Bruto del 4%. Y eso es importante, ¿verdad? ¿Qué pasa en Chile? Estadísticas de Chile. Estamos hablando, esto es fuente de superintendencia de seguridad social. Nosotros todos los abril emitimos nuestro informe anual sobre seguridad y salud del trabajo y estos son los datos del 2023. Tuvimos en el 2023 que lamentar el fallecimiento de 184 personas trabajadoras por razón del trabajo a la cual se suman además 129 personas trabajadoras que murieron en el trayecto hacia el trabajo o viceversa. 184 trabajadores que salieron de su casa en la mañana y no volvieron con sus familias a trabajar. Tuvimos 1.541 accidentes de trabajo que se son calificados como graves, que esos son los que se entienden, aquellos, por ejemplo, caídas en altura, que requirieron rescate, amputaciones, con efectos, por cierto, permanentes en la vida de esos 1.541 personas trabajadoras. Hubo casi 150.000 accidentes del trabajo con una tasa de accidentabilidad a nivel nacional del 2,6%. Por cierto que cuando miramos la tasa de accidentabilidad de hace 50 años, cuando se crea el Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, esta tasa que hoy día es del 2,6% alcanzaba, superaba los 30%. Para que hayamos llegado donde estamos hoy día en ese 2,6% no es un milagro, es metodología de prevención. Pero todavía tenemos que lamentar estos casi 150.000 accidentes del trabajo y aquí están solo contados los que ocasionaron algún día de ausentismo. Además hubo casi 58.000 accidentes de trayecto, que siempre discutimos si hay algún ámbito de prevención en esto, pero hay algunas buenas prácticas de empresas que también se ocupan de la prevención en torno a los accidentes de trayecto. Casi 9.500 trabajadores tuvieron una enfermedad profesional a causa del trabajo, porque el trabajo tuvo un riesgo que originó una enfermedad. Y un dato muy importante es que el 68% de esas enfermedades son de salud mental. 68% es mucho y es algo que ha ido en crecimiento y que, por cierto, genera costo. Tenemos que de ese 68% genera en promedio 43 días de ausentismo. El promedio, ustedes saben que nadie es el promedio. 43 ese promedio, muchos son muchos más, algunos menos. Pero cada uno de esos casos de salud mental generó 43 días de ausentismo en promedio. Y además tenemos que el 80% de esos casos de salud mental fueron por motivos de conflicto laboral, sobrecarga laboral y hostigamiento. O sea, algo hay que hacer ahí y que lo vamos a abordar un poco más. Y además el promedio de todas las enfermedades son 40 días. Los 43 que les decía eran de salud mental. ¿Qué pasa en la región del bio-bio? No podía faltar estadísticas relacionadas al bio-bio, que son los correlatos del otro. De lo que habíamos dicho... Ay, perdón. No, me pasé. Ahí. Tenemos que en la región del bio-bio hubo 14 fallecidos durante el año 2023. Uno puede decir es poco y aquí yo siempre relato una campaña que tenía Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción de Sensibilización que aparecía una calle y había una persona al final de la calle y le preguntaban ¿cuánto cree usted que es razonable que mueran personas anualmente por trabajo? Y el señor decía, serán unos 70 y empezaban a entrar 70 personas por esa calle que era su hijo, su señora, su vecino, su tío. 70 personas que no era cualquiera. Por lo tanto, la única cifra tolerable en cuanto a fatalidad es cero, por cierto. Y para allá hay que trabajar. No es milagro que sea cero, sino que hay que trabajar. Podemos seguir viendo las estadísticas. 117 personas trabajadoras en la región del bio-bio que tuvieron algún accidente grave. 662 trabajadoras y trabajadores que tuvieron enfermedad profesional. La región del bio-bio está un poco más baja que el nivel nacional que eran los 68% las enfermedades que eran mental. Bio-bio está un poco más bajo, están 54,4. Pero insisto, en esto no hay que ser autocomplaciente porque estamos hablando que más de la mitad de las enfermedades profesionales de la región son de tipo mental. Y ausentismo, 44 días que ustedes lo tienen que vivir, por cierto, más que yo de cerca de lo que eso significa. Pero llevemos estas estadísticas a personas, ¿verdad? Cuando uno habla, yo siempre digo, el ver personas, el ir a los centros de reclamación, de conversar, es ver las personas más allá de las bases de datos. El ejemplo que yo les decía de esta campaña de sensibilización, que entraban esas personas, es ponerles caras. O sea, pongámosle cara a ese accidente. Tenemos, todos conocemos en el 2010 que ocurrió el accidente de la mina San José, en el cual 33 mineros quedan atrapados a 700 metros de profundidad por 69 días. Ahí estábamos conversando antes con Carlos, que Carlos me decía que había estado trabajando harto en comisiones debido al accidente de la mina San José. Por cierto que esto fue algo traumático para el país, por suerte, no, no fue por suerte, por trabajo, resultó en el rescate de estos trabajadores. Pero si uno se empieza a ver las causas, ustedes se recordarán en la fecha que mucho se discutió de cuáles eran las causas. Y eran causas desde organizacionales, desde mantención, desde revisión, etc. ¿Era evitable? Por cierto que era evitable. ¿Terminó exitosamente su rescate? Sí, pero mejor hubiese sido que no hubiera ocurrido. Tenemos a Karin Salgado, quien inspira el nombre de la ley Karin. Karin Salgado es una trabajadora tense de Chillán, que se quita la vida en el 2019, un poco antes de cumplir 40 años. No sé cuántos, yo no soy menor de 40 años, pero imagínense la vida, todo lo que falta por vivir a esa altura. Y ella decide quitarse la vida porque había sido víctima de episodios de acoso laboral. En ambos casos son casos muy emblemáticos, que generaron acciones de política pública. Tenemos muchas acciones después de la mina San José, entre otras, solo por mencionar alguna. La suscripción del convenio de la OIT, que permitió que desarrolláramos una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, que estableció un camino para poder seguir avanzando en estas materias. Y la muerte de Karin, su hermana, que es Claudia Salgado, se dedicó y también el patrocinio de algunos grupos parlamentarios a que pudiéramos sacar esta ley. Y hoy día que estamos en plena implementación desde el primero de agosto de este año, ¿verdad? Siguiendo con ejemplos, tenemos un caso, los nombres han sido cambiados, René, de 57 años, un trabajador que estaban haciendo la profundización de un pozo en un fondo y que para sacar el material de ese pozo lo movían, lo subían en algo que puede acarrear 600 kilos. Y esto significaba que dos trabajadores hacían esta función. Bajaban, no podían subirse en este mismo aparato, pero obviamente es más fácil subirse en el aparato que no hacerlo. Y efectivamente lo que ocurrió en el último movimiento de tierra de ese día, René, se sube a esto y se cae, se suelta, se corta el material y cae, tiene fracturas múltiples, lo rescatan, pero termina falleciendo unas horas después en el centro asistencial. 57 años. Claudia, una mujer de 47 años, trabaja en una empresa de manufactura, de costuras, y tiene un accidente que implica una amputación de parte de sus dedos, o de varios dedos, con efectos permanentes, por cierto, en su capacidad de trabajo, en su salud. ¿Qué tienen en común estos dos casos? Por cierto que hay elementos de prevención que no fueron implementados. Todos estos casos se investigan porque son casos de fallecimiento o grave. ¿Y qué es lo que se detecta? Por ejemplo, en el caso de René, que no estaba la mantención del equipamiento, que no había una correcta capacitación, que no se le había dado a conocer bien los riesgos. Algo común que también tenía Claudia, que tampoco había habido una capacitación. Y no había una identificación del riesgo y que ella lo tuviera presente, que no lo subestimara. Por lo tanto, lo que tienen en común, efectivamente, es que sus accidentes, sus enfermedades y sus muertes podrían haber sido prevenidas. Prevenir es la palabra ahí clave. ¿Qué pasa desde las empresas? Y ustedes lo saben muy bien. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Nosotros como Superintendencia de Seguridad Social, todos los años entregamos un premio que se focaliza en organizaciones que han establecido algunas medidas preventivas para poder controlar y ojalá eliminar los riesgos. Y aquí ponemos ejemplos de tres organizaciones. Servicio Minero Jorge Romero Gómez, que fue premiado hace un par de años, porque esta es una iniciativa bien especial en el sector de minería. Los mismos trabajadores generaron la idea de un sistema, un cilindro, que humedece todo el proceso de pica de piedras o de extracción de material. Lo cual significa que hay menos polvo circulante y menos daño respiratorio. Y eso fue algo que se le ocurrió a los trabajadores, pero tuvo la escucha y el trabajo conjunto desde la empresa. Y eso es muy valorable. Ustedes lo pusieron ahí dentro de los saludos como el diálogo central desde el punto de vista de cualquier aspecto de la vida. Y en Seguridad y Salud en el Trabajo también lo es. Tenemos el caso de Puerto Las Lozas. Puerto Las Lozas, por cierto, que tiene una función que es bastante riesgosa, que es toda la carga, descarga, almacenamiento, etcétera, de puertos, en puertos, que tiene varios riesgos, hartos riesgos, pero ellos tuvieron varios años en los cuales no tuvieron accidentes. No tuvieron accidentes con días perdidos principalmente. Y por lo tanto significa que tampoco fue milagro, sino que era porque habían establecido medidas preventivas para poder llegar a aquello. Y medidas preventivas bastante integrales. Además de mucha participación de los comités paritarios de higiene y seguridad, que es la instancia per se del diálogo social al interior de la empresa en torno a seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahí viene un tema, cómo los potenciamos, ¿verdad? También tenemos otro ejemplo que lo premiamos este año. A empresa, una consultora que es sustentable. Sustentable es una empresa consultora que se dedica a la consultoría en temas ambientales. Y sustentable tiene además muchas mujeres que trabajan en sustentable. Y hacen mucho terreno. Y ellos también generaron medidas preventivas, sobre todo en torno a salud mental y en torno a la conciliación de la vida laboral y familiar. También fue premiada por eso. ¿Qué tienen en común estos casos de estas organizaciones? Por cierto, que vieron el valor de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo más allá del checklist, sino que desde el punto de vista estratégico de la organización. Entendiendo, por cierto, que involucra el bienestar de las personas trabajadoras, que es algo central, pero también que esto da retorno. Y que da retorno en el sentido de que es mayor productividad, menos ausentismo, mayor productividad, mejor resultados de la empresa. Pero esta visión estratégica no es que sea de algo que no está estructurado, sino que es dentro de lo que es la disciplina de la prevención de riesgos laborales. Y la prevención, el prevenir, como decía la abuelita, es mejor prevenir que curar. El prevenir tiene una metodología. Y seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces, pero no es hasta demás volver a mencionarlo. Primero, hay que levantar los procesos. Hay que tener muy claro cómo se hace un proceso productivo o cómo se entrega un servicio. Alguna vez escuché a un presidente de Codelco que decía cada vez que nosotros tenemos un accidente, significa que no estaba bien levantado el proceso de la identificación, cómo se hacía desde picar la piedra hasta entregar el cátodo. Entonces, algo había ahí que no teníamos bien identificado. Identificar el proceso es muy clave para poder seguir con el proceso de prevención de riesgos. Dentro de ese proceso, identificar los peligros, por cierto. ¿Dónde están esos posibles peligros que pueden materializarse en un riesgo y terminar dañando a una persona trabajadora y a la empresa, por cierto? Evaluar los riesgos. ¿Qué daño ocurre? ¿Qué tan probable es que ocurra? ¿Cuál es el efecto? Y establecer las medidas preventivas que vayan a mitigar los efectos si es que se materializa o eliminarlos idealmente. Y esto, por cierto, que es un constante mejora continua. Pero no basta con hacer todo esto que señalábamos, sino que hay que hacerlo bien. Y aquí un ejemplo, este es un caso en un curso de la OIT, del centro de estudios que tienen ellos en Turín, que lo presentaron y lo rescatamos porque es muy gráfico, de que no basta hacerlo, sino que hay que hacerlo bien. Es un estudio de casos de 199 casos de fallecimiento en España. Y que es lo que ellos muestran, que de esos 199 casos, tienen que el 74,4% de los casos habían realizado la evaluación de riesgos. Uno dice casi tres cuartos. Falta un cuarto, pero ya, teníamos tres cuartos que habían hecho la evaluación de los riesgos. El 47% de los 199 habían identificado el peligro que ocasionó el accidente mortal. 42%, esto va como en cascada más que para arriba, debe ir para abajo. El 42% había definido las medidas preventivas. O sea, había identificado, ya llevaba un poco menos de la mitad de los 199 que había definido las medidas de aplicar. Pero el 8,5% de esos 199 trabajadores que fallecieron, solo el 8,5% había implementado las medidas. O sea, no basta que lleguemos hasta ahí, por cierto, y además hay que hacerlo bien, porque si no se implementan, no se monitorean, no se establecen indicadores adecuados, igual tenemos los resultados que no queremos. Y se entiende también, yo soy funcionaria pública, soy como superintendente de funcionaria pública por muchos años, no estoy sentada en las empresas, pero tenemos muy claro que el dolor que se genera cuando se muere un trabajador, o sea, accidenta un trabajador, pero se muere sobre todo, es enorme para las empresas. No solo el dolor económico, sino que el dolor emocional que provoca en los empleadores. Eso lo tenemos muy claro. Por lo tanto, aquí no hay un secreto, sino que es cómo aplicamos estas medidas. Me voy a apurar, me acabo de dar cuenta que estoy pasando. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la prevención es inversión, genera menos accidentes, menos ausentismo, no fatalidades, productividad, ¿verdad? Y hay un estudio de la OIT que señala que por cada peso invertido en prevención, no gastado invertido, se tiene un retorno de 2,2 pesos. O sea, además tiene un resultado económico. Por lo tanto, hay que ver la seguridad y salud en el trabajo desde el punto de vista estratégico. Y qué mejor que hablarlo desde algo concreto, que es el caso de la prevención de la salud mental, pero en específico de la ley CARIN, que es en torno a la prevención de la violencia, el acoso laboral y el acoso sexual. No voy a entrar en este detalle, pero va a quedar disponible la presentación. Hay muchos estudios en el mundo, aquí solo puse cuatro, pero tenemos 20 estudios que muestran en el mundo que la salud mental, la presencia del estrés, está relacionado con ausentismo, está relacionado con productividad, está relacionado con pérdida del producto interno bruto. Por lo tanto, invertir en prevención es rentable. Cuando hablamos de salud mental, no estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de este estado de bienestar que tienen las personas para poder realizar sus capacidades y aportar a la comunidad. Nunca hablamos de enfermedades, la OMS no habla de enfermedades, la definición de la OMS. Por lo tanto, allá hay que ir a donde enfocar. Y nosotros como seres humanos interactuamos en muchas partes, en muchos ambientes, en muchos ámbitos. Y uno de esos muy importantes es el trabajo. Por lo tanto, hay que hacerlo amable, ese trabajo, porque nos va a aportar mucho en nuestra, nos va a aportar o nos va a afectar en nuestra salud mental. Y cómo entra el trabajo acá a través de los factores psicosociales, que son estas condiciones del trabajo que pueden afectar a una persona, tanto física como psíquicamente, pero que si son bien gestionados, se vuelven protectores. Por ejemplo, ustedes, que son personas que trabajan en los círculos de personas, en las gerencias de personas. Es muy gratificante establecer políticas que saben que va a afectar directamente a todos los trabajadores y trabajadoras de sus organizaciones. Eso es un factor protector, por cierto. Pueden tener sobrecarga, me imagino que lo tienen, pero lo gratificante de su trabajo aporta desde lo protector. Los factores psicosociales, no estamos hablando de algo que es personal, de la personalidad de la persona trabajadora. Estamos hablando de temas organizacionales. Por ejemplo, las exigencias, la autonomía que tiene el trabajador para realizar su trabajo. De eso es lo que estamos hablando. Del apoyo, el liderazgo. Hoy día el tema del liderazgo es clave. Los estudios muestran que es clave para la salud mental de las personas trabajadoras. Liderazgos disfuncionales son destructivos para las personas. ¿Y qué es lo que pasa cuando esos factores psicosociales no son bien gestionados? Terminamos con el malestar, con un estrés y, en peor de los casos, con enfermedades. Cuando decimos que el 68% de las enfermedades profesionales son de salud mental, significa que estos no están siendo bien gestionados. Y entrando un poco, prometo ser breve, sobre violencia y acoso en el trabajo relacionado a la ley CARIN recientemente entrada en vigencia el 1 de agosto, tenemos que pensar que la violencia y el acoso en el trabajo no surge de la nada. Y aquí tenemos la figura del iceberg, ¿verdad? Que en el iceberg solo vemos una parte, pero algo está bajo el agua. El trabajo es como lo hacemos emerger, ¿verdad? Para verlo, para poder gestionarlo. Y la base que nosotros escribimos, tuvimos que sacar una circular relacionada a la ley CARIN, que da todas las directrices para el protocolo. La base que está detrás para nosotros escribir dicho protocolo es que los riesgos psicosociales es clave. Por lo tanto, la gestión de esos riesgos psicosociales que recién estábamos hablando son claves para que no se presenten esta violencia y acoso laboral. Está esto bajo el agua, ¿verdad? Pero también existen otras acciones que llamamos las conductas inciviles, no las llamamos nosotros, está hablando en la literatura internacional. Las conductas inciviles, que son las conductas poco amables, ¿verdad? Que van desde que no te tomo en cuenta, no te saludo, te cierro la puerta, te ocupo tus materiales sin avisarte. A veces llegan denuncias, oye, me esconden mis materiales y no sé quién es. Cosas de ese tipo. Son cosas incívicas que, por cierto, generan un caldo de cultivo perfecto para que vayan en crecimiento. Y eso, no cabe duda, que acompañado al sexismo, todo el tema de violencia y acoso laboral y sexual, tiene un tema de género transversal que afecta de manera muy importante. Por lo tanto, todas las acciones sexistas son cosas que tienen que ser eliminadas, controladas. Porque alguien la otra vez decía en un conversatorio, decía, el trabajo no es el patio del colegio, en el cual todos somos iguales. Existen relaciones jerárquicas, por mucho que queramos que existan los diálogos, pero hay jerarquías. Por lo tanto, el respeto, el control de esos riesgos psicosociales, de las acciones incívicas y del sexismo es crucial. Por lo tanto, lo que decimos es que si esto provoca, esto si no se gestiona bien, si ocurren, provoca el caldo de cultivo perfecto para que se dé una escalada y pueda surgir la violencia y acoso del trabajo como una consecuencia. Por lo tanto, la invitación es a focalizarse en esa gestión de los riesgos psicosociales. Tienen disponible la circular 3813 de la Superintendencia de Seguridad Social, que fue emitida el 7 de junio de este año, para dar las directrices del protocolo de preventivo contra la violencia y el acoso laboral y sexual en el trabajo, que además tiene un protocolo tipo para que lo hagan suyo, ya debieran tenerlo, pero si no están avanzados, quieren perfeccionarlo, está disponible para que lo hagan suyo, lo adapten a sus realidades. Por lo tanto, desafíos para ir cerrando, los desafíos, por cierto, que es implementar una gestión de la seguridad y salud en el trabajo desde la visión estratégica de la organización. Ustedes están en las gerencias de personas, de gestión de personas, pero claramente esto muchas veces va a ser impulsado por ustedes, pero tiene que estar en las altas gerencias, a todos los, las planas directivas, tiene que estar en los directorios de las empresas, como un tema central. Insisto, no como el checklist, sino como algo que afecta el bienestar de las personas trabajadoras, pero también los resultados de la empresa, también desde un punto de vista sustentable. Participación, diálogo. Ustedes son la base del diálogo dentro de la empresa y por lo tanto la invitación es seguir en eso. El cambio a la cultura preventiva. Hacia allá tenemos que ir. Cómo lo ponemos en el ADN, que ojalá en algunos años no hablemos de esto, porque ya está tan interiorizado en las empresas que ya no es tema. Incorporar la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas formas de trabajo. Tenemos varias, el mundo está en evolución, ¿verdad? Cómo vamos incorporándolo. En la mirada tenemos una población laboral más envejecida, tenemos trabajadores de plataforma, etc. Cómo lo vamos incorporando en todos esos aspectos. Y la salud mental con las estadísticas que tenemos, por cierto que tenemos que abordar lo muy importante. Por lo tanto, la invitación, y ojalá que haya podido transmitir aquello, que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, por cierto que tiene que ser estratégica para las organizaciones, desde lo legal, desde lo ético, desde lo económico financiero, y también desde la sustentabilidad, si es que nos interesa para las organizaciones. El trabajo del entorno sano y seguro es un derecho fundamental que estableció la OIT en el año 2022, como el quinto derecho fundamental que tiene la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, hagámoslo carne, hagámoslo carne desde lo que nos interesa de verdad, pero también va a tener repercusiones positivas para la empresa. Muchas gracias. parte del círculo de personas. ¿Dónde están? Allá. Hola, Pamela. Lo primero es agradecerte, aceptar la invitación de venir a exponer y venir a compartir tu mirada respecto a estos temas tan relevantes para nosotros. Dos preguntas quiero hacerte. Llevamos 21 días de la implementación de la ley, por lo tanto si tienes alguna estadística que compartir, datos, alguna experiencia, que nos pueda servir de aprendizaje. Y lo segundo es, esto nos invita a un desafío de construir una matriz de riesgos en torno a la salud mental. Por lo tanto, ¿qué recomendación concreta? ¿Cuáles son las primeras tres cosas que las empresas deberíamos ocuparnos en lo concreto para poder gestionar esta matriz de riesgos? Gracias. En relación a las estadísticas, todavía no cumplimos un mes. La idea es que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social va a entregar estadísticas a cerrado un mes, o la primera semana ha cerrado un mes, que qué es lo que está pasando. Pero yo creo que lo que estamos viendo hoy día es que hay que seguir difundiendo, hay que seguir capacitando, hay que seguir también capacitando transversalmente, desde los empleadores en la realización de las investigaciones, de todo lo que es la denuncia. También uno de los temas importantes es cómo cualquier cosa no se denuncia. Porque decíamos, cuando decíamos la promoción era, si todo se denuncia, nada va a terminar siéndolo. Por lo tanto, también es parte del aprendizaje que tengamos desde todos los ámbitos, cómo termina siendo aplicada. Ahora, ¿cómo hacer esta matriz? Nosotros, en nuestra circular que les mostraba, nosotros damos directrices claras. Nosotros, en todo ese marco, ese iceberg, decimos, si usted no gestiona bien los riesgos psicosociales, más sexismo, incivismo, va a terminar en esto de la violencia. Por lo tanto, y el acoso, por lo tanto, lo que hay que hacer es identificar a través de los instrumentos que miden los riesgos psicosociales, cuáles son esos riesgos. En particular, entró en vigencia el 1 de enero del 2023 el CEAL-SM, el Cuestionario de Evaluación de Ambientes Laborales de Salud Mental, que publicamos nosotros al alero de lo que es todo el protocolo de vigilancia de la salud mental laboral. El cuestionario tiene varias dimensiones, y una de las dimensiones es violencia y acoso, que contiene siete preguntas, que pregunta de las cosas más diversas. La invitación que nosotros hacemos a través de la circular es, parta mirando sus riesgos generales, que le dio como resultado en el CEAL-SM, no solo de la dimensión de violencia, porque, por ejemplo, si tiene un riesgo de sobrecarga laboral, lo que yo les decía al iceberg, lo más probable es que esa sobrecarga laboral pone a todos de mal genio. Por lo tanto, eso genera el espacio para que se vayan dando esos malos tratos, que no son justificables, pero que pueden promoverlo de alguna forma. Por lo tanto, hágase cargo de los riesgos que identificó a través del CEAL-SM y póngale un zoom especial a las siete preguntas de la dimensión de violencia y acoso. Pero no que si le quedó en riesgo medio o alto, sino que hágale un zoom de verdad, mirando, oye, esta pregunta que decía, ¿usted ha estado involucrado en una acción de violencia en los últimos doce meses? ¿Alguien, una persona en la organización respondió que sí? Bueno, mírela, haga eso. Muy bien. Carla, está por ahí con su pregunta también. Hola, sí, buenos días. Yo quería preguntarle, superintendenta, bueno, primero que nada, como todas las empresas acá en la región y también en el país, hemos tenido que hacer cambios significativos en nuestra forma de relacionarnos, de hacer las cosas. Ha sido un tremendo esfuerzo por parte de las empresas. Me gustaría saber un poco con qué apoyo estatal o asesoría estatal contamos las empresas para poder llevar a cabo todos estos procesos de manera exitosa. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales contempla que los administradores de ese seguro son los organismos administradores de la ley, que son las mutualidades o el ISL, entiéndase, la mutualidad de la Asociación Chilena de Seguridad, la mutual de seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de Seguridad del Trabajo y el Instituto de Seguridad Laboral. Todas las empresas, organizaciones, están adheridas a alguno de ellos cuatro. Por lo tanto, la ley CARIN también estableció, y cualquier otra ley, también establece la obligación de este organismo administrador de prestar, de estas mutualidades, de prestar asistencia técnica a los empleadores. No olvidemos que nuestra legislación, nuestro Código del Trabajo, a través del artículo 184, consagra la obligación del empleador de establecer todas las medidas eficientes para un entorno sano y seguro. Con otras palabras, pero dicho más amistosamente, se traduce en eso, ¿verdad? Y el empleador, pero el organismo administrador, la mutualidad, tiene la obligación de prestar la asistencia técnica, especializada en materia de prevención de riesgo. Y en ley CARIN específico, la ley estableció la obligación de prestar asistencia técnica para la elaboración de este protocolo preventivo. La mutualidad ha estado bien activa, dando capacitaciones, etc. Y también tiene un rol en todo lo que es la gestión de la salud mental. Así que la invitación es a usar todos esos instrumentos, esos elementos. Muchas gracias, Fabela. Un gran aplauso para ti. Muchas gracias por tu presentación.